Siento ganas de ver llover Y ver cómo tiende al llover, al mirar Ver la verte rama temblar Ahí, tus hojas viendo llorar Tengo ganas de ver llover Y que caiga el cielo a mi fiesta al llover Siento ganas de ver Siento ganas de ver Estaba ganas de ver Te sigo ganas de ver Y que caiga el cielo a mi fiesta al llover El cielo a mi fiesta al llover Gracias por ver el video. 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 Gracias.